Finalizó el partido y nos encontramos con la chica del Club Kitachiyu, nos encontramos con Melisa ¿Cómo está? Muy bien Muy bien, ¿qué tal es el partido en esta noche? Excelente partido, la verdad, somos, para mí, somos un gran... No sé, es el compañerismo, eso fue muy gratis, ¿no? Así es, por acá también tenemos a otra Melisa, pero Melisa Rebollo, ¿qué tal? Muy bien Muy bien, ¿qué tal la definición del partido en esta noche? De Excelente partido, bien, teníamos la actitud de la�ta, pero también teníamos la actitud de la gente, es muy importante la actitud, ¿a quién le dedican la victoria que han tenido esta noche? Primera vez a Dios, ¿no?, que el que nos da la fuerza, la seguridad por la frente a Dios, con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto, con muchas familias, con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, ¿y usted a quién le quiere dedicar la victoria? Nuevamente a Dios y a Dios. Muy bien, nosotros queremos agradecerles por la entrevista, ¿quieren aprovechar para mandar saludos a alguien? Saludos a mi familia, a todos los que vieron el fútbol de Paner, que es una gran pasca, y que siempre nos está apoyando, sobre todo al fútbol femenino, ¿no? A mis familias, como ya mencioné. Muy bien, ¿y usted a quién quiere mandar saludos? A mi familia, a los que ven esta página también. Muy bien, nosotros queremos agradecerles a ambas, Melissa, por la entrevista, y esperamos que tengan más éxito en todos sus partidos. Muchas gracias. 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 Gracias.